Muy buenas tardes, este es un noticiero TV Aquilos Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día jueves 6 de marzo del 2014. Información del gobierno del estado. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. En gira de trabajo del alcalde José Antonio Agúndez Montaño y su entrega de obras de pavimentación, saneamiento, drenaje, alumbrado público y agua potable por el municipio de Los Cabos. TV Aquilos Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TV Aquilos Cabos. Vámonos de lleno a la información del gobierno del estado. En tres años de gobierno, Baja California Sur vive mejor. Nuestras familias tienen cobertura universal en salud, mejores viviendas, calles con concreto hidráulico. Entregamos uniformes y útiles escolares gratuitos. El plan hídrico es una realidad y alcanzamos el mayor crecimiento económico del país. Trabajamos contigo y los beneficios son para ti. Infórmate. En el Citrin Cruz Chipping de Miami, la línea de cruceros Carnival anunciará que una de sus embarcaciones estará en forma permanente en las 52 semanas del año en la Riviera Mexicana, informó Rubén Riachilugo, secretario estatal de turismo. Sergio García, representante del gobierno del estado en San José del Cabo, informó que con la finalidad de brindar seguridad a los niños y jóvenes que juegan fútbol en la cancha Pericues de San José Viejo, inicia la obra de alumbrado que concluirá en tres semanas y que mejorará las condiciones para más de 1.200 jugadores de todas las edades de los 63 equipos que aquí practican este deporte. El titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública en la entidad, Adonay Carrión Estrada, dio a conocer que con la finalidad de dar seguimiento a las acciones que en materia de seguridad pública se vienen implementando de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el ramo del sector turístico personal, el subcentro C4 participó en reunión de trabajo con el Comité de Operaciones API en Cabo San Lucas. Como resultado de la promoción permanente de los puertos de Baja California Sur que realiza el gobierno del estado a través de la Administración Portuaria Integral, este martes de marzo arribó en el puerto de Pichilingue alrededor de 3.300 cruzistas entre turistas y tripulaciones del buque del arribo de Zapier Prince, uno de los más lujosos de la línea Prince Cruiser. En el marco del protocolo de intercambio de placa con motivo del primer arribo del arribo de Zapier Prince, el puerto de Pichilingue, el representante personal del gobernador del estado Marco Alberto Covarrubias, vía señor director de administración de la Secretaría de Turismo Fernando G. Aguilar, dio la bienvenida a las autoridades del buque a quienes señaló que para la administración estatal es fundamental fortalecer el turismo de cruceros, por lo que se trabaja en la integración de la entidad de tal ruta del Mar de Cortés. En los cruceros, en donde se encuentren señalamientos de tipo 4 altos de cortesía, los dos conductores deberán hacer alto total. El pase de cortesía es para el conductor que hizo alto primero. Con seguridad, hacemos la paz. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Del 11 al 16 de marzo se realizará nuestra entidad de la Paz El Rally Nacional Harley-Davidson Los Cabos Loreto 2014, que congregará a 600 motociclistas de diversas partes de México y el mundo, dio a conocer Verónica Velarde, gerente de marketing de la empresa vehicular en nuestro país. Ante el hecho de las separaciones en la pareja, el divorcio administrativo es una opción que brinda certidumbre legal a las personas, aseguró la directora del Registro Civil en La Paz, Anita Beltrán Peralta. Al hacer un balance de la organización y realización del Carnaval La Paz 2014, el coordinador general del mismo, Pedro Aguilar Basúa, consideró un éxito la edición del presente año. En especial dijo por qué se distinguió por el ambiente familiar, la calidad de los espectáculos y la seguridad que se brindó a todos. La alcaldesa Estela Ponce Beltrán destacó la importancia del trabajo que realizan los ayuntamientos del país en el marco del Programa Nacional de Municipios por la Salud, que se impulsará desde la Red Nacional de Municipios que preside actualmente. El día de ayer se llevó a cabo una gira de trabajo del presidente municipal, José Antonio Agúndez Montaño, donde hizo entrega de pavimentación, alumbrado, agua potable, la red de drenaje y muchas obras más, para beneficio de los ciudadanos cabeños. Esta es la información. El día de ayer en la intensa gira de trabajo, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño hizo un trabajo conjunto con el gobierno federal y una inversión de 28 millones de pesos hizo entrega de obras de pavimentación, saneamiento, drenaje, alumbrado público y agua potable, lo que mejorará la movilidad, seguridad y salud de los habitantes. Durante la gira, donde se entregaron siete obras de gran trascendencia para la ciudadanía, el municipio cabeño Antonio Agúndez Montaño estuvo acompañado de Gloria Gabrán de Agúndez, presidenta del sistema DIF Los Cabos, delegado federal de la Sedatu Agapito Duarte Hernández, regidor Julio César Castro, directores generales municipales, subdelegados y la ciudadanía en general. Iniciaron en la colonia Buenos Aires, donde se llegó a cabo la inauguración de la obra de red de drenaje, red de agua potable y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jacarandas, calle Ciruelo, entre avenida Aguatetes y avenida Cascalo Súchil. Posteriormente en la colonia Zacatal, inauguración de obra de red de drenaje de agua potable y pavimentación con concreto hidráulico, en la calle Licenciado Braulio Maldonado Sández, entre calle Rodrigo Aragón y calle Juez Ernesto Arámburo Saavedra. Posteriormente en la colonia Santa Rosa Fundador, inauguración de la obra de red de drenaje y red de agua potable, de la calle Guadalupe Victoria, entre la calle Insurgentes y planta de tratamiento La Sonoreña. En la colonia Guaymitas, inauguración de la obra de red de drenaje, red de agua potable, pavimentación con concreto hidráulico y alumbrado público, en la calle Winston Wichel, entre la calle Profesor Francisco Payén Sandoval y avenida Madma Gandhi. Para finalizar aquí en San José del Cabo, en la colonia Lomas del Rosarito, se llegó a cabo la inauguración de la obra de pavimentación con concreto hidráulico, en la calle Playa Punta Gorda, entre avenida Forjadores y carretera transpeninsular. Todo esto con el programa Habitat. Posteriormente se trasladaron a la delegación de Cabo San Lucas, donde se llegó a cabo en la colonia Los Cangrejos, inauguración de obra de pavimentación con concreto hidráulico, en la calle Avenida Paseo, Cabo San Lucas, entre calle Paseo de las Conchas y carretera transpeninsular. Finalmente, en la colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, inauguración de obra de pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Nieve, entre calle Nebulosa y calle Planeta, y calle Constelación y calle Tierra. Todo esto también con el programa Habitat. En su intervención, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, con estas obras redundan el beneficio comunes e integrales, y mediante ellas se resuelven problemas muy añejos que requieren atención para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Las acciones que vamos a llevar a cabo en nuestro municipio en el año correspondiente, es pensando en nuestra gente, sobre todo en aquellos que menos tienen, que tienen más necesidades, y que necesita el gobierno municipal hacer las gestiones para que, en la coparticipación que tiene que darse en programas tan importantes como el Habitat, llevemos esas obras para beneficio de quienes ahí viven. Como se daba a conocer, tanto por el licenciado Gapito como por Luis Armando, el costo, los alcances, y todo lo que trae consigo esta importante obra, siempre buscamos que el beneficio sea en común. En el 2012, pavimentamos frente a lo que es la escuela primaria Ramón Gris. Hoy, en este año, estamos pasando por el centro de desarrollo, por lo que es el espacio deportivo. Quisiéramos hacer más, abatir todo ese rezago que tenemos en nuestro municipio, en lo que es pavimentaciones, porque nos queda claro que hacer este tipo de obras es como logramos mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias que viven aquí, en esta colonia, y en muchas colonias de los Cabos. Por su parte, el delegado federal, Sato Dúgapito Duarte, reconoció al presidente municipal su labor y gestiones para la ampliación y presupuestos que traerán mayores beneficios en el programa de vivienda para este año, y destacó que el recurso para obras podrán incrementarse. Te invitamos a participar en el torneo de pesca de las fiestas tradicionales de San José del Cabo 2014, a realizarse este 16 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El registro se hará el 15 de marzo desde las 3 de la tarde en La Palapa, Los Pescadores, en la Marina de Puerto Los Cabos. El costo de inscripción por equipo es de $1,200 pesos o $100 dólares. Las especies participantes son dorado, atún y sierra. Óptica Americana En óptica Americana encontrarás pupilentes Fresh Look Corro Blends, una de las mejores marcas de lentes de contacto a sólo $300 pesos. Además cuentan con lentes de fantasía a sólo $400 pesos. Gran variedad de almazones se hacen examen de la vista. La dirección Calle Ignacio Zaragoza y Avenida Centenario Colonia Centro teléfono 1423325 en San José del Cabo. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera. OMSAPA Los Cabos Agua Limpia Finanzas Claras ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. Señoras y señores el Servicio Meteorológico Nacional le informa y desde hace 137 años este 6 de marzo cumple 137 años el Servicio Meteorológico Nacional de informarle a usted sobre las condiciones atmosféricas. Felicidades a todos los meteorólogos y a todo el personal que elabora en el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, pues mire usted que tenemos el frente el frente número 40 justamente en el sur del Golfo de México allá dominando toda esta gran zona la sonda de Campeche y que aprovecha la entrada que es ya importante de unidad del Pacífico del Golfo de México y del Caribe y estará organizando ya este frente reforzado bueno, pues algunos nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser intensas en Tabasco en el estado de Chiapas fuertes en el sur de Veracruz en Oaxaca en Campeche en Yucatán y el estado de Quintana Roo. Temperaturas usted en el Rocillo 34 en la ciudad de Chihuahua 23, 21 Ciudad Juárez también allá en Tijuana 21 grados de temperatura el cielo de despejado a medio nublado realmente muy muy soleado para esta región del noroeste de la República Mexicana es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con la información recuerde que tenemos dos canales abiertos teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos arroba yahoo punto com punto MX su comentario es muy importante recuerde gota a gota el agua se agota no la tire no la desperdicie para reportes y fugas los teléfonos que aparecen en pantalla soy Amparo Hernández y que tenga un excelente día nos vemos mañana